¿Cómo se publica en la universidad? Algunas no se pueden exhibir porque son digitales, pero todas las que se imprimen en mano estarán exhibidas. Es muy importante porque una parte importantísima de la tarea de investigación, o sea, de generación de conocimientos que se da en la universidad, pues tiene su expresión o circula en artículos publicados en revistas especializadas y esto no siempre tiene mucha visibilidad y ahora queremos que estén todas allí juntos. Y tenemos un pequeño foro que va a estar, digamos, ocupado por el programa de Universo de Letras, que depende de la coordinación de infraestructura también, de la Secretaría de Técnica. Y pues ahí va a haber lecturas en voz alta, talleres, cuentacuentos, en fin, una serie de actividades para invitar a la gente, sobre todo a la gente más joven, a acercarse a los libros. Es un espacio, un espacio de un tiempo, en esa semana, en esos diez días, no se congrega, pues yo creo que todo el público lector de Guadalajara. Y una parte importante también de gente que va de aquí y de otras ciudades, sobre todo los mediadores de los libros, ¿no? Esa gente que tiene un efecto multiplicador, van críticos, van escritores, van comentarizos, van editores. Entonces, lo que se ve allí, pues generalmente tiene una mayor repercusión de, que trasciende los espacios de eso que se llama la Expo, ¿no? Bueno, los invito, desde luego, a que estén atentos a las cosas que promovemos. Tendremos el año que entra la fiesta de Lila Rosa, alrededor del 23 de abril. Nuestra Feria Internacional Universitario, cuya primera edición hicimos en agosto, el año que entra va a ser en septiembre. Que se acerquen nuestras librerías. Tenemos las librerías González Casanova, donde estaba el antiguo terminal de camiones, junto a la rectoría. La Jaime García Terrés, que está en la entrada por Universidad 3.000, junto a Vigilancia, en frente a la gasolinera. La librería que tenemos en la Casa Universidad del Libro, en la esquina de las calles de Orizaba y Puebla. La librería del pasaje Zócalo Pino Suárez, entrando por la plaza del Liceo Primo Verdad. Y ese es el Zócalo, ahí es como el local, me parece que 28, no me acuerdo, por ahí se la van a tropezar.